Aquella que tú ves ahí llorando Pero aquella que tú ves emborracharse Aquella que ha perdido hasta su nombre Es parte de mi vida y mi pasado Aquella que divierte a esos borrachos Pero aquella que se viste con andramona y amor Aquella vagabón, date la noche, noche, noche Que un día se dormía entre mis brazos Aquella que hoy se arrastra borrascadas en la Rioja y el país Aquella fue una dama respetable Oye, ya me miró sin acordarse Que fui el que la ha querido más que nadie Sin querer se ha comprobado Que entre sueños me llamó Cuando el nombre de otro hombre Como si ese fuera yo Pero sé, ya sé Que me engañas mujer Que me mientes y que finges De creerme como ayer Porque sé, ya sé Que este golpe acabará Con mi vida en una lucha Que sin ti no se enfrenta No olvido más Y que este amor se acabe el día Que se tenga que acabar Y yo lo haré La vida es un gran principio Y un agónico final Pero este amor Qué grande es Pero este amor Qué grande ¡Eso! ¡Ámame! 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 ¡Hasta mañana Del año entrante Hasta que tú Quieras amarme Tú te quedas Tan callada No te explicas la razón Tú te sientes Por mi culpa Despreciada Sé que no tendré Perdón Pero debes comprenderme Si me marcho Ya Por tu bien Has de dejar de Quererme Tienes que olvidar Tienes que olvidar Tienes que olvidar Tienes que olvidar ¿Para qué fingir cariño Que no te derá Tienes que olvidar Porque mi destino Está ya Amargado Hay en mi vida Otra vida Un amor De verdad Cuando ya no me tengas Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando ya no me tengan A mí A mí A mí A mí A mí De mí se acordarán Cuando ya no me tengan Y se encuentre perdida Se dirá en el espejo Que está sola la vida Yo te di mi cariño Lo rechazaste Te entregué mi ternura La depreciaste Ya no entiendo más nada Lo que ha pasado Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Lo único que sé Que por otro amor Ella me ha dejado Y dice Si es que te quise de verdad Tu amor no es fácil de olvidar Pasan las horas Y los días ¿Dónde está? Reguera el alma Si te vas Te busco tanto ¿Dónde estás? Y nunca a nadie volveré He pensado tanto en ti Que casi no recuerdo apenas ¿Quién fue de los dos? El que puso más Para hacer de aquel principio al fin Sé que solamente loco Pude haber vivido tanto tiempo así De crear un mundo incierto Con la fantasía De incluirte a ti Sé que a veces fui Quicote por pelear En vano Por querer vencer Sé que solamente loco Pude haberte amado Como yo te amé Gracias de corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!